Las aguas residuales generadas en los fraccionamientos Cibatá y La Pradera están llegando al río Querétaro, lo que ocasiona malos olores, contaminación y mosquitos en el tramo de Jesús María en el Marqués hasta Santa María Magdalena en la capital queretana. Al respecto, la ambientalista Pamela Sciurob Carvajal dio a conocer que luego de un recorrido por este tramo, especialistas detectaron una planta de tratamiento de aguas en la comunidad El Pozo en el Marqués, equipo que se encuentra rebasado en su capacidad hasta donde llegan las aguas residuales de los fraccionamientos Cibatá y La Pradera, de tal manera que el agua sucia se está vertiendo al río y que se suma a otras descargas domiciliarias y destablos ganaderos, lo que ocasiona contaminación en la zona de Jesús María, Saldarriaga y La Cañada en el Marqués, Hércules, Avenida Universidad y Santa María Magdalena en la capital queretana. Ahorita se ha conjuntado una serie de nuevos desarrollos en donde están virtiendo su agua residual al río Querétaro. Se les ha obligado en algunos momentos a los nuevos desarrollos de colocar infraestructura ambiental, que es plantas de tratamiento de agua, pero resultan ser insuficientes ante el gran crecimiento que tiene. Y algunas de ellas están virtiendo agua residual así como viene y está ensuciando el río, pero además con grandes problemas, contaminación biológica y química. Y se está generando una serie de problemas por los olores, que es ya el resultado, los efectos del agua sucia, del agua contaminada y además una gran cantidad de mosquitos. La ambientalista exhortó a los tres órdenes de gobierno y organismos ciudadanos a implementar acciones inmediatas para limpiar el río Querétaro. Particularmente dijo gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud, Desarrollo Sustentable, Comisión Estatal de Aguas, Procuraduría Ambiental y Secretaría de Desarrollo Agropecuario, a las administraciones municipales del Marqués, Querétaro y Corregidora y a la Federación mediante la Comisión Nacional del Agua, Semarnat y Profepa. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner.